La vivienda Vile es una casa pensada en que para que no utilice nunca aire acondicionado. Solamente con las condiciones ambientales de la ciudad de Cali, que es la ventilación y otras estrategias que se utilizaron para minimizar la cantidad de calor que entra a la casa, hacen de que la casa sea una casa 100% sostenible, sin utilizar materiales muy caros y de bajo impacto ambiental para proporcionar confort térmico al usuario. Una de las propuestas innovadoras de la casa es que utilizamos un material que funciona como aislante térmico, una barrera térmica radiante. ¿En qué consiste? Son cuatro capas y una quinta que es un espacio de aire. En la primera capa encontramos un panel yeso, en la parte que da externa de la casa, panel yeso. Por fuera es pintado de blanco, por la parte interna lleva un material que es el material de Tetra Pak. En la parte siguiente queda una cámara de aire de 10 centímetros, seguido lleva otra capa de material de Tetra Pak, pegado directamente a otra capa de Superboard. Y seguido ya queda la parte interna otra vez pintado de blanco por dentro, o cualquier color del acabado. Nuestro prototipo parte de la idea de generar en un entorno rural una vivienda que sea capaz de ser autosuficiente, es decir, que pueda producir su propio alimento. Entonces está diseñada en un área que pueda beneficiar a una familia de cinco personas con una huerta. Esa huerta produce el alimento para las personas de la casa y adicionalmente está diseñada con un ciclo cerrado de consumo de agua, es decir, que el agua que ingresa es un agua que es recirculada por la vivienda, que es reutilizada y que luego es utilizada también para el riego de las plantas. Es decir, que no estamos vertiendo aguas fuera del prototipo, estamos reutilizando todo el sistema. Es un sistema que está diseñado a partir de unos humedales, unos humedales que tratan las aguas tanto grises como aguas negras y vuelven a ser recirculadas. También tenemos un sistema de potabilización de agua solar que toma el agua lluvia y la convierte en agua potable. Con esa agua es con la que estamos trabajando. ¡Gracias!